El Gremio de Restaurantes y Chefs de Guatemala El Club Rotario de la Armita Guatemala El donativo por más de 170 mil quetzales Del movimiento Comiendo por Guatemala Este movimiento nace a raíz de la tragedia Que azota a nuestro país con el Volcán de Fuego Y quisimos unirnos para apoyar Lo que está haciendo el Club Rotario Con la reconstrucción de hogares ¿Qué fue lo que hicimos? El día 12 de junio Invitamos a más de 170 restaurantes Alrededor del mundo Tuvimos restaurantes de Colombia, Chile, Perú, Argentina Venezuela, Rumania, España Perú, México Bueno, de todas partes Y parte de lo recaudado de nuestros restaurantes Es la recaudación que tenemos el día de hoy Estamos haciendo entrega Y estamos muy contentos de poder poner nuestro granito de arena Como verde Bueno, gracias Mircini Sí, nosotros Mi nombre es Javier, yo soy Chef Javier Y me siento muy identificado también Porque al final Digo el mundo de los alimentos Cuando existió esta mecánica Esta temática de la comida Pues fue algo muy interesante Y a nosotros como Club Rotario Guatemala La Ermita Pues definitivamente Esto nos dio una oportunidad Para poder llevar ayuda a más personas Tenemos alrededor de mil familias Que perdieron de alguna manera Lo que tenían, ¿verdad? Hay personas que lo perdieron todo Personas que perdieron Simple y sencillamente Porque están en el área de impacto del volcán Entonces vamos a entrar a la etapa de reconstrucción ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar Las casas propiamente para las familias Vamos a trabajar en el tema de educación Vamos a hacer la escuela El centro de salud Por supuesto, falta muchísimo esfuerzo Falta muchísimo para que esto Pues se vuelva una realidad Pero estamos empezando Y estamos empezando a poner la primera piedra Prácticamente Para que esto se convierta en una realidad Y que por supuesto Al final de la historia Ojalá podamos decir Que estas familias Por supuesto Que perdieron a alguien Pues eso es muy difícil Pero que la mayoría de las familias Tuvieron algo bueno en su vida A través de todo esto ¿Verdad? Porque las cosas malas Si tú las quieres ver bien También son buenas ¿Verdad? Entonces Eso es lo que estamos haciendo No sé Ricardo Si quieres agregar algo del trabajo Bueno en realidad Lo que quería decir En esta oportunidad Es gracias Gracias a toda la gente Que se sumó en este proyecto Que creyó en este proyecto Y que nosotros Vamos a dar todo nuestro esfuerzo Para poder cumplir La confianza que ustedes nos han dado Y nosotros como gremio Muchísimas gracias A toda la gente Que llegó a comer A los restaurantes Que confió Y sobre todo Que disfrutó ayudando Porque no hay nada más bonito Que Guatemala Cuando más nos azota una tragedia Nos subimos como hermanos Muchísimas gracias